Una de las principales causas del crecimiento económico es el dinamismo del consumo, que se ha dado por los mejores ingresos de los hogares. Sin embargo, esa situación comienza a cambiar al inicio de 2022, luego de un fin de año con altos ingresos. Recordemos que los hogares recibieron dinero hasta más o menos el 20 de diciembre y muchos de sus hogares volvieron a recibir dinero solo hasta el 30 de enero. Por lo tanto, enero fue uno de los meses más difíciles en la dinámica de gasto de hogares de los últimos años. Los expertos dicen que además de los ingresos más reducidos, la alta inflación, un fenómeno que afecta al mundo, también comienza a sentirse en los hogares que deciden gastar menos frente a un futuro incierto por cuenta de los mayores precios. Se reporta una mayor sensibilidad en los productos de consumo masivo, de aseo, obviamente de alimentos, de víveres. Y esto es una seña de que ya comienza a verse el efecto inflacionario en la pérdida de dinamismo del consumo. De acuerdo a la firma Radar, el gasto de los hogares llegó a 72 billones de pesos en enero. Frente a diciembre, el 68% de las personas manifiestan que redujeron sus compras. Si bien hubo un crecimiento del 11,4% frente a enero del año 2021 y en términos reales del 4,2%, todo esto se vio afectado por la inflación que se gestó durante el mes y que se viene gestando en los últimos meses, llegando a niveles del 6,9%. La bitácora económica que elabora FENALCO confirma que en enero se presentó desaceleración en el consumo. El 45% de los empresarios vieron aumentar sus ventas, cuando en diciembre ese porcentaje era del 58%. El comportamiento de las ventas del comercio presenta una leve disminución comparada contra el gran dinamismo que traíamos en el último trimestre del año, especialmente en diciembre. El comercio está sintiendo de manera importante el golpe de la inflación, el golpe de la cuesta de enero, la gran navidad que tuvimos el año pasado que le quitó mucha capacidad de comprar los hogares y obviamente la entrada a los colegios de manera presencial en muchos territorios del país. Para los gremios y centros de estudios no hay duda que la alta inflación se da también por el encarecimiento de los insumos y en general de las mercancías y materias primas que se importan, cuyos costos se han elevado por los problemas de logística debido a la falta de contenedores.